En su tonada, y muy guajira, y muy sentida, alegre canto canto Me voy al camador, a descargar la carreta Me voy al tabulador, pa' descargar la carreta Para llegar a la meta, de mi terrible amor Soy guajiro en carretero, soy guajiro en carretero Soy guajiro en carretero, y en el monte vivo bien salado Soy guajiro en carretero, y en el monte vivo bien Soy guajiro en carretero, y en el monte vivo bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!